señoras y señores bienvenidos al barrio sur pararemos en todos los recuerdos una comedia musical tanguera que esto es lo que más feliz nos pone verdad se llama homero el color de la sudestada y por supuesto está hablando de la vida de nuestro homero manzi lo más rico que quizá tenga para mí es que me hace investigar sobre tres mujeres muy distintas en la obra directamente citamos a las que él nombró en los tangos la música original es de castiñeiras de dios con letras de fernando musante y a la vez cantamos la parte tradicional que pertenece a homero y en el medio de todo esto la interpretación hace que la actriz entre en juego y el baile también tomamos la vida de lo que pudo haber sido a través de la imaginación un pasaje de la vida de homero manzi en las circunstancias donde le toca enterarse de que él está padeciendo una enfermedad terminal de ahí imaginamos un viaje a lincoln y una espera en la estación de 11 y bueno aparece el homero de aquellos primeros años en la unión cívica radical su amor por irigoyen la gente que vaya a verlo se va a encontrar con un homero manzi que va muchos van a decir inclusive los que los conocen van a decir yo no sabía que esto era homero manzi es decir este no 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 tenía conocimiento de este estilo dice dice arturo jaurich que era una mezcla exacta entre un intelectual y una torrante de barrio